muy buenas mis panitas sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal el día de hoy vamos a aprender a cómo reemplazar las texturas de una mesa de comentarios una mesa de comentarios es a donde están los básicamente comentaristas comentando el evento que se esté realizando en ese momento en este caso no podemos tener comentaristas en el gretzen revolution por las limitaciones pero pues ahí está la mesa que es lo importante no pues bueno este proceso tenemos que hacerlo obviamente en el flair 3d para hacerlo de una manera más fácil pero también se puede hacer desde android tal vez en otro vídeo o pues me vi en este mismo no lo sé explicaré el cómo bien vamos a empezar diciendo que la textura que vamos a utilizar es la de smackdown y como pueden ver hay un pequeño problema con este imagen y es que básicamente hay un letrero que dice compresa como pudieron ver entonces esto lo vamos a cambiar muy fácilmente en la parte de la derecha en donde dice textura y lo vamos a poner en rgba esto para qué sirve pues básicamente para poder o para que el juego pueda leer la textura porque si no les va a parecer transparente y obviamente eso no es lo que queremos después les cambiamos unos valores esto si quieren lo hacen igual a mí que la verdad es que les recomiendo que lo hagan igual a mí en la parte que dije que puse clamp no cambien a clamp vale o sea ignoren eso porque realmente no les va a servir de nada cambiarlo a clamp porque después lo van a tener que cambiar a repeat ok así que nada más lo cambian y no lo cambian lo dejan como está entonces ahora movemos la textura que estamos seleccionando y que estamos editando hacia la derecha en donde yo a donde pues se cambió es que no tengo el mouse soy idiota no lo puse y bueno como pueden ver ya se aplicó a la mesa de comentaristas ya se puede ver pero está al revés por eso les dije que no cambiaran a repeat porque ahora van a tener que cambiar los valores para que se pueda ver bien y esto se hace también desde donde se cambia o se reemplaza la textura lo único que tienen que hacer es cambiar los valores como lo estoy haciendo actualmente poner menos uno en las dos partes de abajo para que así puedan hacerlo más satisfactoriamente ignoren todo lo que estoy haciendo es que soy idiota ok y pues bueno le dan menos uno y le vuelven a dar en la parte izquierda menos uno también con esto van a conseguir que se vea así y puedan realizar el proceso más fácilmente ok teniendo esto ya en cuenta vamos a guardar lo que viene siendo el proyecto como lo estoy haciendo en pc les voy a enseñar cómo guardarlo en pc pues básicamente lo que tienen que hacer es lo siguiente darle en file que bueno cuando me dé la gana a mí en el vídeo hacerlo lo verán pero básicamente le tienen que dar en el inciso o en la pestaña que dice file save escenas para ya voy a hacerlo creo vamos a ver lo haces gilbert si o que gilbert del pasado lo haces si no sé si si a ver tres horas más tarde y lo hago bueno también si quieren que la que el archivo pc menos borren o sea se meten en donde yo me metí y le dan a abordar con la tecla suprimir o con control derecho del mouse y delete que al final del día es básicamente lo mismo y así pues liberan un poco de espacio ahora si le dan en file save escenas y se van a buscar a dónde está el desk en este caso el desk está en ítems vale en el mod ustedes se van a buscar el mod que en mi caso es el de popowski en ítems vale en ítems y buscan el archivo llamado desk que des en su traducción al español no hay que ser muy listo es pues mesa de comentaristas o pues como quieran llamarle ok entonces lo reemplazan y a la parte de abajo podrán observar que se o sea alguien sale un texto que es el texto que indica que pues básicamente ya está completamente bien hecho el proceso mis panitas entonces nos salimos del player 3d y vamos a irnos directamente al greslin revolution 3d en esto me tengo que disculpar porque obviamente soy un poco ya ustedes saben que mi pc no es muy potente con lo cual se ve bastante mal pero pues la vida no nos todos somos ricos pues bueno ya estando en el mod que en este caso es el de popowski link en descripción vamos a irnos a un combate cualquiera en este caso claramente de la marca azul ok este mod pues obviamente es muy bueno se lo recomiendo yo actualmente en mi celular utilizo otro tipo bueno para grabar simulaciones videos y demás utilizo otro mod pero le recomiendo mil veces este mod para hacer sus videos o lo que ustedes quieran tienen unas cosas negativas que a mí no me gustan con lo cual por eso estoy con el mod de sepker que también lo dejaré en la descripción bien vamos a meternos en el combate y vuelvo y repito perdón por el lag que se ve pero bueno es que mi computadora no es tan potente solamente sirve de demostración con lo cual tampoco afecta en nada sabes que te quiero decir bueno vamos a ver cómo queda la mesa de comentaristas porque si queda bien vale o sea no no estoy estafándolos entonces vamos a y como pueden ver la mesa de comentaristas queda completamente bien bien en este modo que es el tiempo post y queda en la parte derecha del ring o en un costado del ring con lo cual se ve mal en los otros mods va a quedar bien por ejemplo en el de network va a quedar como está actualmente en w1 que es en la parte trasera del ring se podría decir pues básicamente en el de en popos que ya lo cambió porque bueno estábamos entonces el tema de la pandemia y pues básicamente las mesas de comentaristas en el performance center estaban a un lado del pero bueno como pueden ver queda bien queda todo bien queda todo correcto y yo que me alegro es muy fácil de instalarlo es nada más reemplazar el archivo este de la mesa de comentaristas en el mod de pc en android es algo similar pero pues obviamente tiene un poco de diferencia así que si les parece bien vamos allá bien gente les voy a enseñar ahora a cómo instalar la mesa de comentaristas en android es un proceso la verdad muy sencillo y es muy parecido a instalar por ejemplo el tema de las arenas tienen varias opciones para hacerlo tienen la edición media que es la más fácil pueden hacerlo con la edición media es muchísimo más fácil hacerlo y también tienen la full edition que se la recomiendo más porque es como más permanente y te asegura un poco más que él sí lo va a hacer nos metemos en full edition en cualquiera de las dos nos vamos a la carpetita que se ve en la parte de abajo como pueden estar observando el vídeo y se van a la carpeta de assets lo mismo hacen si lo hacen en edición media es lo mismo se van a items otra vez y en este caso le dan a el cuadrito marcan el cuadrito y le dan a replace buscan ahora el archivo que en este caso es desk y pues le dan en básicamente lo mismo en reemplazar lo tocan y se reemplaza automáticamente esto lo hacen repetidas ocasiones para que les quede un poco sabra que estén seguros de que si se reemplaza porque ustedes saben cómo son los programas y si no lo haces varias veces a lo mejor no se queda bien puesto pues bien haciendo esto varias veces solamente le dan a listo que está en la parte de arriba como pueden observar y pues ya estaría no y esperan a que se termine el proceso en mi caso fue un poco largo porque bueno estaba grabando escuchando música y el teléfono estaba descargándose todo mal todo mal pero bueno en fin soy soy así pues bien gente ya ha terminado el proceso les saldrá esta pantalla en la cual le tienen que dar clic a instalar ahí les saldrá pues una pantalla parecida una burbuja parecida le dan a instalar otra vez y esperan a que el proceso termine en mi caso pues ya le dije fue un poco tardado porque me puse a grabar cuando estaba con música y eso entonces pues se tarda un huevo pero con la magia de la edición todo es posible le dan a listo o le dan a abrir como quieran y ahora sí nos vamos al greslin revolution que en este caso voy a utilizar el mod de sepker wrestling por cierto hay música me cago en la puta espérate entonces ahora sí es que bueno estoy grabando esto en digámosle bocino y claro tengo la computadora bueno hice un combate entre ella styles y daniel bryan que lo importante pues la verdad no es el combate es básicamente la explicación y vamos a ver la mesa de comentaristas la verdad es que es un proceso muy fácil y no entiendo la verdad porque es tan difícil que alguien lo haga pero bueno de la vida yo también tardó tres mil años para sacar un vídeo con vos así que igual así estaría la mesa de comentaristas como pueden ver pues son dos no como es el mes como es como es el mod de network pues él me pone dos mesas de comentaristas en la programación está bastante bien realmente en el thunderdome solamente se utilice una pues está bastante bien para que mínimo haya una mesa de comentaristas y como pueden ver pues se ve bastante bien y pues básicamente eso es todo mis panitas espero que les haya gustado el vídeo espero que hayan entendido un poco cómo se realiza este proceso en android también se puede realizar pero es un poco más complicado y la verdad es que también sirve para otras cosas malintencionadas y por eso tal vez no lo hice en este vídeo porque sé que se puede prestar para ese tipo de cosas malintencionadas pero yo sé que hay gente que querría hacerlo desde android pero vuelvo y repito es un poco arriesgado enseñar este así que pues nada gente un abrazo muy fuerte de mi parte y los dejo un poco con el combate entre daniel bryan y ella pues ya se ha terminado el vídeo o sea tampoco crean que les voy a dejar mucho combate nos vemos gente bye y